El cuerpo de Ronald y Fabricio Flores Segovia de 52 años de edad fue encontrado en estado de putrefacción en su casa de habitación en San Francisco Gotera. Aproximadamente 50 años de edad que su cuerpo se observa en estado de putrefacción y las causas de su muerte a través de una investigación se va a deducir los motivos. Una hipótesis cuenta que el cuerpo a simple vista no presentaba signos de violencia por lo que presumen que podría haber muerto por otras causas o muerte natural. Preliminarmente podemos decir que esta persona se encerró en su vivienda, en su cuarto, le puso doble llave y alguna enfermedad o algo le pasó para que quedara en su cama fallecido. Al momento de recoger esta información aún no llegaban sus familiares, Medicina Legal y Fiscalía. Esta última está ubicada a la vuelta de la esquina del hallazgo. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.